qué tal genófragos bueno hoy un vídeo sencillito pudiera parecer una chorrada pero bueno mañana tengo una salida con los del ministerio de obras públicas para ir a hacer un levantamiento de una ficha de vulnerabilidad de los puentes entonces hoy es el día antes y estoy recorriendo no sé explicando esas obras de paso si son tubos o cajas o puentes y ya para mañana ir con los técnicos de de obras públicas directamente a esos puntos entonces lo que estoy haciendo es con el iphone o sea no tengo ni gps con una aplicación que me he bajado del iphone se llama altimeter tengo que tener cuidado porque voy por el arcen y me están pasando aquí los coches los autobuses las los camiones que llevan caña la caña a procesar y aquí enfrente tengo otro coche parado y ahora me he tenido que parar yo entonces bueno voy por el arcen y cuando cuando encuentro una obra de paso la libreta anoto el nombre si es que hay un letrero el nombre del puente o simplemente si es una obra de paso menor y la coordenada decía que bueno la coordenada que me da esta aplicación y luego nada la voy a poner en el google earth simplemente para ver en qué lugar se posiciona y eso es lo que vamos a hacer bueno ya estoy aquí en el google earth seguro que ya lo conocéis además ya he hecho algún otro vídeo en en este software gratuito de google google earth y aquí ya veis que he introducido ya varios varios puentes de los que he estado levantando con la aplicación en esta mañana aquí están en verde aquí hemos iniciado el recorrido y sólo he estado incluyendo los que voy a ir a visitar ya para hacer el levantamiento con la ficha hay otros que porque no eran puentes que sólo eran obra de pasos obras de paso menor y no lo no lo he introducido me queda uno por poner que es lo que voy a hacer ahora para que veáis bueno para que lo veáis y que en teoría va a caer va a caer por aquí no sé por qué no se recarga la 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 resolución veo que hay algún pequeño fallo con la conexión de google earth voy a hacer una mini pausa que espero que ni notéis bien ya ha mejorado un poco la resolución aquí como veis bien el río grande de san miguel y el punto que levantado con el gps tendría que caer aquí en esta zona de aquí es para introducir las coordenadas se introducen aquí voy a leerlas en la libreta son 13 grados y aquí vamos a ver la anotación no podemos poner simplemente estas son las coordenadas geográficas simplemente los números con un espacio 13 grados 19 minutos 42.3 segundos espacio y 88 grados oeste oeste quiere decir que es negativo pues ponemos menos 88 grados 8 minutos 51 segundos y le damos enter o aquí y en teoría bien pues aquí vemos que bastante bastante bien de hecho me he parado antes del puente o sea que la la precisión es bastante buena con el botón derecho puedo darle propiedades moverlo un poquito y poner aquí vamos a poner que es el puente puente del río grande de san miguel lo voy a cambiar para ponerle la misma simbología que los demás y aceptar y ya está y como lo estoy poniendo dentro de en una carpeta llamada puentes porque luego lo voy a exportar para enviárselo a una persona en el ministerio de obras públicas aquí ya tengo los siete puentes 1 2 3 4 5 6 los siete puentes que vamos a visitar mañana y que quiero que hoy vean antes los de los del mob así que vamos a vamos a guardarlo como kmz aquí lo voy a poner en escritorio pero son puentes vamos a guardar y en teoría pues ya tengo este archivo aquí aquí lo tenéis puentes kmz esto lo cierro lo podría cerrar y ya sólo abriendo este archivo del google earth pues se me tendría que cargar y y tengo los siete puentes aquí ya en un solo archivo y esto va a ser muy fácil que lo abran ya los del ministerio de obras públicas así que eso es todo un vídeo sencillito rapidito de cómo bueno con el iphone levantar o tomar una coordenada y pasarla al google earth hasta la próxima